El Servicio Geológico Colombiano se permite informar que hoy 6 de mayo de 2024 se han registrado tres sismos que han sido sentidos en Colombia, en el territorio colombiano. El primero fue a las 10.01 de la mañana en el municipio de Buenavista, en Córdoba, y varios municipios alrededor sintieron este sismo de magnitud 4.4 y superficial, es decir, menos de 30 kilómetros de profundidad, más de 100 reportes de sentidos de este sismo. Y posteriormente a las 10.17 y 10.32 de la mañana ocurrieron dos sismos en el sur de Colombia, en los límites o en la frontera con Ecuador, al sur de Ipiales, de magnitudes 4.8 y 4.9, muy superficiales, menos de 4 kilómetros de profundidad de estos sismos. Ha habido más de 200 registros o reportes de sismos sentidos. Estos sismos no tienen nada que ver, es decir, el que ocurrió al norte de Colombia, en Buenavista, y los que ocurrieron en Ecuador son totalmente independientes, no tienen que ver unos con otros, han coincidido en la hora, pero no tienen nada que ver unos con otros. Los sismos del Ecuador, de la frontera con Ecuador, es posible que hayan podido tener alguna afectación, sobre todo por los superficiales, porque son muy superficiales, y por eso fueron tan sentidos en esta parte de Colombia, pero todavía no tenemos reportes sobre este aspecto. Estos sismos tampoco están asociados, sobre todo los del sur, con la actividad volcánica de los volcanes Chile-Cerro Negro, que están mucho más al norte de donde ocurrieron estos dos sismos, de manera que no son sismos volcánicos, sino posiblemente sismos asociados con el tectonismo o la actividad tectónica del sector.